Gracias José Rodrigo, nos encontramos en la tradicional Plaza de Yanaguara, este tradicional distrito, y vamos a conversar brevemente con el Magister Manuel Núñez. Él es uno de los candidatos al Distrito de Yanaguara, y le vamos a preguntar por qué es que quiere Manuel Núñez ser alcalde de Yanaguara, por qué es, digamos, qué ideas tiene para transformar en este distrito, que aparte de esta belleza que estamos viendo en este momento, por qué la quiere mejorar aún más, por qué quieres tú, digamos, hacer de este distrito una perla dentro de Arequipa. Gracias por la entrevista, y un saludo a todos los vecinos de Yanaguara. Sí, bueno, lo que me mueve a postular y a ingresar al sector público, y yo de paso tengo 30 años de experiencia en el sector privado, es devolver, a mí, bueno, no está en el protocolo, pero yo vengo de una familia humilde, y me ha ido bien en la vida, tanto en el sentido profesional, económico, ¿de acuerdo? Y yo tengo 47 años, y siento que estoy en una edad madura, de inteligencia y física, y con toda la energía y la voluntad para devolver toda mi experiencia en favor del distrito. Algo que hemos visto en tu currículo, Manuel, es que eres administrador de empresas, y significa ser administrador de empresas un hombre que conoce lo que es el manejo de una empresa, digamos, valga la redundancia, y todo lo que es el manejo, digamos, administrativo, tanto, digamos, estatal como privado, tú tienes ese conocimiento, y serías la primera vez que un administrador llegue a una municipalidad. Gracias. Quería, en todo caso, contarte un poco de mi experiencia profesional. Y, bueno, soy licenciado en administración de empresas, yo he estudiado aquí en la Católica, soy magíster en dirección de negocios, he estudiado en ESAN, parte de aquí en Arequipa y en Lima, he tenido la oportunidad de estudiar o hacer unas especializaciones en Barcelona, en España, he vivido un tiempo en Nueva Zelanda, tengo 30 años de experiencia en el estado privado, he gerenciado, actualmente soy gerente general de una empresa de exportaciones, y he gerenciado compañías líderes en Perú. Así que quiero devolver esta experiencia, y efectivamente, aquí es un tema de gestión, de gestionar los colaboradores en la municipalidad, incrementar la productividad, y un análisis y un agnóstico, que ya lo tenemos en nuestro plan de gobierno, de todo el distrito, tanto de la zona tradicional, de las zonas urbanas, y como los anexos en la Sierra Alta que tenemos. La ventaja de ser administrador es que tú has analizado bien, digamos, lo que es el distrito, porque eso es lo que hace todo administrador, el análisis primero, y en segundo lugar, de que eres una persona que has ejecutado, has visto toda la experiencia del distrito, y lo has abocado en tu plan de gobierno. Cuéntanos algo de tu plan de gobierno, que seguramente te habrá demorado un buen tiempo, pero que ya lo tienes listo para mostrárselo al público llanaguarino. Sí, nuestro plan de gobierno está colgado en la página web, es www.emanuellanaguara.com, y dentro del análisis y del diagnóstico, tenemos dos temas puntuales que es reiterativo, cuando hemos conversado con los vecinos de Llanaguara, que es todo el tema de servicios, parques y jardines, arreglar, dar mantenimiento sobre todas las veredas, por ejemplo, miren, aquí en la plaza Yanaguara, tenemos todo un tema de las losas, que están con huecos, aquí es un tema de simple vista, y el otro tema es el tema de seguridad ciudadana, en seguridad ciudadana, tenemos lugares oscuros, y con poca cobertura de los serenazgos, tanto en la zona de Fátima, como en Pampa Camarones, y en esta zona tradicional, que es la parte que colinda con el río Chile. Usted sabía, por ejemplo, que en la noche, tenemos una docena de motocicletas estacionadas, y más de tres camionetas estacionadas, cuando deberían estar rondando, y dando cobertura al distrito. Esto, corregir, y aunarnos con cámaras inteligentes, designados en puntos estratégicos del distrito. Otro punto que has analizado de Yanaguara, porque, digamos, Yanaguara no solamente es la parte, de la cual estamos viviendo, lo que estamos viendo, la parte tradicional, donde vemos picantería, donde vemos una serie de negocios, sino que Yanaguara también tiene una parte que es muy sensible, la parte más pobre, y que, siendo la más pobre, es la más turística de Yanaguara. Sí, claro que sí. Mire usted, en las zonas altas, tenemos los anexos de Pampa, Cañaguas, Patahuasi y Zumbay. Acá, si bien es cierto, el porcentaje de población es menor, pero las carencias y las necesidades son altísimas, y que han sido abandonadas por el distrito de Yanaguara, o las gestiones anteriores. Aquí, por ejemplo, los vecinos de Pampa, Cañaguas, ellos con su propio peculio, han construido un reservorio. Lo que falta ahora es todo el tema de tuberías y trasladar el agua a la población. Ellos inciden mucho, por ejemplo, en retener al turismo, porque ellos dependen y viven, su economía actual tiene que ver con el comercio. ¿De acuerdo? Entonces, están pidiendo capacitación para la crianza del ganado, sobre todo en épocas de heladas como ahora, y todo el tema de tejidos, de tal forma que puedan eso, aunar a un tema, no tienen, por ejemplo, internet, y los turistas, solo son turismo de paso, debiéramos retenerlos, donde hagan estacionamientos de corriente eléctrica para los celulares, para que puedan cargar energía, el tema de internet, el tema de comedores, y retenerlos, de tal forma que puedan dejar flujos económicos para los vecinos de allá. Mire usted, en Pampa, Cañaguas, tenemos aguas termales, ahí debiéramos promocionar, por ejemplo, este tema, y que es bueno para la salud. Los vecinos de Pampa, Cañaguas, exigen a la municipalidad tener un consejo menor, no es posible, que estos vecinos, se trasladen, tan distante, aquí, a la municipalidad, a hacer gestiones, cuando debiera, dar soporte a la municipalidad, con uno o dos colaboradores, en un programa semanal, y ver el tema, el tema de vaso de leche, otro tema, por ejemplo, importante que ocurre en Pampa, Cañaguas, es que no hay niños, los niños, están estudiando aquí en Arequipa, en la zona, en la zona norte de la ciudad, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando detrás? Que es unas familias, o hogares divididos, los hijos en Arequipa, y los papás, en la zona alta, ahí ellos también nos están solicitando, una escuela, que dé servicio, tanto primaria, como secundaria, ¿no? Eso y entre otros, otros requerimientos, que hacen los vecinos, de Pampa, Cañaguas. Para culminar, Manuel, estamos en la plaza de Yanaguara, tú tienes una, digamos, unas ideas fenomenales, con esta plaza de Yanaguara, pero ahora, lo que estamos viendo ahí, es, digamos, todo un espectáculo, que bueno, para mi entender, para mi parecer, mal logra la imagen, de esta hermosa plaza, y que también, pienso, y es mi manera, digamos, como un ciudadano común y corriente, mal logra lo que es, y una falta de respeto al yanaguarino, que tanto quiere su plaza de armas. Sí, la villa hermosa de Yanaguara, ¿verdad? Este, degradada con una feria, y que esto es muy común, en los últimos tiempos, y acá quiero detenerme un ratito, nosotros tenemos, 50 mil metros cuadrados, en Magnopata, mire usted, Yanaguara, no, no, no tiene áreas verdes, y sin embargo, actualmente, es usado como, un depósito, de los carros recolectores de basura, eso es inaceptable, para un yanaguarino, yo invoco, a los vecinos, que reaccionemos, que escuchemos propuestas nuevas, y en Magnopata, queremos hacer una ciudad, o un complejo, el arte, la cultura, y el deporte, respetando, la andenería, de Yanaguara, y la esplanada, que da el río Chile, ahí, queremos construir, un concepto de bibliotecas, de acuerdo, de, de una, de exposición de artes, poner en valor, las canchas deportivas, y sobre todo, dos piscinas, y una piscina terapéutica, techada, para el adulto mayor, Jorge, el 19% de la población de Yanaguara, es adulto mayor, previo censo, con una movilidad, trasladarlos, a una zona de esparcimiento, donde puedan hacer ejercicios, donde puedan tener, un soporte de la municipalidad, donde haya talleres de cómputo, donde haya talleres, de diferentes tipos de talleres, y poder, dinamizar al adulto mayor, y por supuesto, retornarlos a su domicilio, yo quiero, hacer énfasis en la cultura, donde los jóvenes, y en Arequipa en general, puedan tener, un pensamiento crítico, no solo, la cultura como comercio, o como consumo, sino, desarrollar, y que tengan ideologías propias, en función a cada disciplina, de arte. Gracias Manuel, te deseamos éxito, estaremos viniendo, constantemente, para saber, sobre otras ideas, que tú tengas, sobre este, hermoso distrito de La Guara, y eres una figura nueva, una figura, que tiene, esa voluntad, de trabajar, y que seguramente, a veces es, digamos, muy malo decirlo, pero hay que decirlo, con toda sinceridad, hay muchos candidatos, que trabajan, para el bolsillo, pero, tú tienes, otra mentalidad, y se ve que, quieres trabajar, por un distrito, que a pesar, que podría decir, que lo tiene todo, tiene muchas necesidades. Sí, dentro de nuestro objetivo, o misión, como tenemos, como agrupación política, es, hacer de Yanaguara, el distrito, top del Perú, y tenemos todas las características, y condiciones de Yanaguara, de cada tres ciudadanos, o vecinos de Yanaguara, dos tenemos estudios superiores, así que podemos potenciarlo, largamente, y yo que sí, quería aprovechar, unos minutos, para dirigirme, al vecino de Yanaguara, mire, le voy a comentar, algo más personal, parte de mi familia, están incómodos, que yo participe, en política, me dicen ellos, tú tienes todo un tema, una carrera exitosa, y tienes muchos logros, ¿qué haces en política? Bueno, lo mío es devolver, y en ese sentido, exijo a los vecinos de Yanaguara, que antes de votar, crucen información, revisen los logros, de cada candidato, revisen sus objetivos, revisen sus planes de gobierno, y en función a eso, tomen una decisión madura, y en octubre, si ven en mi persona, un candidato nuevo, como los que somos, y transparentes, no se olviden de votar, por los rocotitos. Gracias, José Rodrigo, estuvo con nosotros, Manuel Núñez, candidato a la Municipalidad de Yanaguara, y esperamos volver, para seguir conversando, sobre cómo, tiene que mejorar Yanaguara, y esperemos que tengas éxito, si Dios lo permite, a que llegues a la Municipalidad. Gracias Manuel. Gracias, y un saludo a todos los televidentes. Adelante, José Rodrigo Morales, en Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!